Hola, estoy en el baño del trabajo y quería hacer un video rapidísimo. Es hoy el día 10 de mi ciclo y tuve dolores en la mañana que parecieron dolores de ovulación y tengo el moco, así que creo que hoy día es el día de la ovulación, así que los estaré, no puedo hablar, acabo de comer mucho, estaré contándoles cómo va todo, porque creo que hoy día es el día de ovulación, día a día, es pronto, así que bueno, ay sí, estoy con la misma blusa, perdón, tengo que irme, chao.